Eso creó un revuelo inmediatamente, que activó a todo el mundo, sobre todo con cierta incertidumbre, porque cuando yo vi la información, yo fui el primero que dijo, oye, pero esto podría ser otra pandemia dentro de una pandemia. Claro, una pandemia económica y mortificadora, porque imagínate, tú como un familiar. A un paciente que hasta el momento se ve determinado que cuando llega un paciente y se determina que tiene COVID, automáticamente tenías cubierto el 100% de cobertura. Entonces, tú decirle a este país donde la gran mayoría tiene, por ejemplo, Senasi, tiene el plan básico. Llegó un momento que el 80% de las cámaras del país eran COVID. Claro, entonces le está diciendo, llegue y muérase. Entonces, lo están sentenciando. Pero qué bueno que eso, pues, inmediatamente, automáticamente, pues, el mismo gobierno, pues, se activó y parece que llegaron las negociaciones, se pusieron de acuerdo y dejaron sin efecto esa medida. La responsabilidad que han tenido los gobiernos pasados en esta pandemia y el gobierno presente han sido adecuados. Se puede decir que ellos han tomado en cuestión la salud como algo prioritario y eso no se debe ser mexiquino ni nada de eso. El pasado gobierno, el pasado ministro de Salud Pública, Cárdenas, que fue el que aguantó los golpes. Ese fue el que prácticamente era la cara de la pandemia, donde uno en la mañana lo veía a un señor muy preocupado y sobre todo con la firmeza. Sí, pues, tenía la encomienda de dar la orientación, dar la información de lo que había pasado. Y el proceso de la pandemia, de lo que es el ministro de Salud Pública, fue un manejo excelente, como se podría decir. Yo creo que no se puede ser mezquino, no se puede ser, no ver las cosas como son. Ser justo. Ser justo de los primeros. En el caso de, que sigue Plutarco Arias, también, que fue, y para mí, un individuo, un médico, no es porque es mi colega, yo soy médico y no es porque dicen que los bomberos no se pisan la manguera, pero el que conoce a este señor sabe de la transparencia y la honorabilidad de él. Y, lamentablemente, hay decisiones que se tienen que tomar desde el punto de vista del Estado, que no son a gusto, sino que son órdenes y son condiciones que pueden atraer un momento incómodo en cualquier situación y por eso puede ser que el caso del doctor de la institución, actualmente, Víctor, no tenemos ministro de Salud Pública. Así es, todavía no se ha anunciado. Actualmente no tenemos ministro porque no se ha anunciado. A menos que en las últimas horas, en la mañana, había dos o tres candidatos, entre ellos, yo pensé que uno de los escogidos sería el señor, el doctor, el infectólogo, Félix Iglesias, que es uno de los candidatos a ese puesto. Pero necesitamos que el ministro tome las riendas desde el proceso. Asumo que en el transcurso del día de hoy se anunciará de manera oficial quién será el nuevo ministro de Salud, quien sustituirá al doctor Plutarco Arias, que como ya todo el mundo sabe, pues el federante de la locución del presidente de la República fue destituido del cargo. Así que estamos a la expectativa de quién va a ser el nuevo ministro de Salud Pública en medio precisamente de esta situación. Para mí, el señor Plutarco Arias es un mensaje también, un mensaje subliminar. En cuanto al... Sí, es un mensaje a los otros ministros. No solamente al ministro, al futuro ministro, a los futuros ministros que vayan a tener la responsabilidad de estar al frente de esa cartera. Quiere decir... También la cadena, llámese a los viceministros y todos los funcionarios que tengan la responsabilidad de manejar recursos, de manejar recursos y de ser, prestarse para ser intermediario para que otros, tal vez usted, el que menos se pudiera beneficiar. El que se enteró de último. Y pudiera ser el más perjudicado ante una acción que se pueda llevar a cabo. O sea, ese es otro mensaje, eso es otro mensaje. Cuando dice el presidente, aquí ya definitivamente no hay impunidad. No, no, no. No hay impunidad. Ojalá, ojalá que ciertamente no haya impunidad. Y no haber impunidad es que no hayan vacas sagradas. Sí. O sea, que no hayan personas que se blinden de tal modo que no pueda llegar. Mira, mira lo que pasó. Mira lo que pasó en el pasado gobierno, los gobiernos pasados del partido de la liberación dominicana. O de los gobiernos pasados. Yo voy a hablar específicamente del PLD porque el PLD sabemos que tiene dos organismos que son los encargados, que son la cara, que son el PLD. Los demás es bulla y cosas, que son el Comité Político y el Comité Central. Lo que pasa es que, si ustedes se fijan, durante todos los gobiernos, prácticamente, si se diferenciaron dos o tres ministros de los gobiernos del PLD, son muchos. Eran las mismas personas que ocupaban los puestos, que ocupaban los lugares, porque era, eso es, el Comité Político, el Comité Central, elegía, ellos elegían a dónde iban a estar. Era difícil sustituir o quitar a un miembro del Comité Central de un cargo. ¿Entendiste? ¿Entendiste lo que está pasando? Son los únicos partidos que tienen dos organismos fuertes, potentes, que el mismo, el mismo, el mismo presidente está sometido a ese organismo. ¿Tú entiendes? Ahora no. Es diferente. Los demás partidos no tienen ese tipo de organización. Esa estructura. Esa estructura. Entonces, son más fáciles de ser sustituidos, de ser, de vigilarlo, porque no solamente en esa estructura que se estaba dando, se daba en el pasado gobierno, es que, aunque se daban cuenta de las irregularidades, por cuidar la falda y cuidarle la honorabilidad al partido, eran omitidos. El asunto de Sergio, para ser un poquito más práctico, es como si un miembro del Comité Político te asigne a usted ministro de tal o cual cosa, como si tú lo hubieses ganado. Sí, no, no. Porque yo compré ese ministerio y por tal razón yo duraba 3, 4, 5, 6 años. A mí que déjame que se vaya el partido. Que uno de los cuestionamientos que se le hacían a los gobiernos pasado precisamente era, óyeme, que un ministro te duraba 6, 8, 10, 12 años. Por eso que están pensionados, Víctor. Pero si ustedes ven, ahora mismo... Entonces, se hacían tan fuerte, se hacían una estructura tal, que era difícil tú poder acceder a ese sitio. Pero que te digo, Víctor, hay personas que en vez de liquidarlo hay que pensionarlo. Tú entiendes, creo que eso está ahí, eso se sabe. Y lo que hemos visto en oficinas es que hay personas, y muchos, es más, actualmente más del 60% de los empleados del pasado gobierno están trabajando. Entonces, reiterar y recapitulando, ese es otro mensaje que manda el presidente Luis Sabinader con respecto a las acciones y cómo usted debe manejarse al momento de ser reconocido, de ser tomado en cuenta para poner en sus manos la responsabilidad de estar al frente de cualquier organismo del Estado que sea. De manera que eso también crea ciertas expectativas y confianza en lo que se ha estado haciendo hasta el momento. Ojalá y que la situación, no solamente que siga así, sino que mejore constantemente para el bienestar de todos nosotros. No, es que estaba vigilando porque no fue ni sacerdote, ni monja, ni clérigo que pusieron en el Estado. Son políticos igual como los que pasaron. Hay que vigilarlo. Pero súmale eso a los casi 20 años. Oh, hay que vigilarlo, hay que vigilarlo. Si hay que quitarlo, quitarlo. Súmale eso a los casi 20 años, ¿sabes? Claro, exactamente. Exactamente. El hambre, ¿cómo se llama eso? Yo me fajé en campaña, a mí me toca. Esa palabrita sale. A mí me toca. Otra frasecita que dijo Luis Abinadén, el que la hace. La paga. Una frase muy común, sobre todo entre nosotros los dominicanos. Creo que lo que se ha hecho hasta ahora con las denuncias y las irregularidades, eso para nosotros es novedoso, para nosotros es algo nuevo, porque teníamos más de 30 años que no veíamos eso. Para nosotros es primicia, para nosotros es asombro, porque eso no se veía. Eso sigue el reto. Los ministros pasados eran santos, eran personas inmaculadas. Sin embargo, un país que todos los días, en todas las encuestas y en todas las informaciones, en todos los informes internacionales, ponían a la corrupción administrativa por encima de todos los males que tenía la nación. Era el punto A1. Así que, yo me entiendo. Que a pisar finos, que a pisar finos. Viste, pero tú no entiendes. Sí, claro. Tú no dijiste que todos los informes eran que la corrupción administrativa de este país es al que ahora y siempre ha sido el mayor problema. Estamos encabezando el estado entre los países más corruptos. Exactamente. Sin embargo, los ministros de aquí andaban con sotanas y toda la vaina. Entonces, ¿cómo se justifica? Yo no entiendo. Es que dentro de las encuestas y esos organismos internacionales que tienen la visión, estamos en el país más corrupto. Entonces, dime. Mira, corrupción administrativa. ¿Cómo se llama? Ciudadana, seguridad ciudadana, pobreza. Así es que estamos. Entonces, ¿cómo va a ser? Que estamos arriba. ¿Qué ha causado a la más mínima roncha? En corrupción administrativa y un país y un gobierno y unos gobiernos que pasan y ni siquiera, ni siquiera un preso, un preso de ministerio, ni siquiera un hecho no me da la atención. Eso no llamó la atención a nadie. Ni siquiera una sustitución. Ni siquiera una sustitución. Porque entendía en serio que automáticamente sustituyendo le estaban ya... Si, no, 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 pero qué es lo que...